Música Soy el rector de la escuela agrotécnica José Hernández número 155 mi nombre es Jesús Garay me acompañan la alumna Florencia Páez y la profesora Leticia Bernar que trabaja como tutora del ciclo básico y es docente del ciclo superior nosotros vamos a contar un poquito nuestra experiencia con el tema de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos y todo el proceso que hemos venido viviendo desde hace ya unos años desde cuando comenzó la escuela como tal a existir en aquel entonces era una escuela intermedia y después a partir de la creación de la escuela secundaria y la orientación agrotécnica eso provocó un crecimiento de matrícula interesante que bueno, Flor les va a comentar ella también es alumna desde hace tiempo cuando la escuela era chiquita cómo fuimos viviendo ese proceso bueno, cuando yo comencé la escuela éramos aproximadamente 50 alumnos de los cuales la convivencia era tranquila debido a que éramos pocos y que nos conocíamos todos, por así decirlo y poco a poco la matrícula fue avanzando fuimos agrandando y bueno, todo eso se tuvo que adaptar a lo que somos hoy casi 150 alumnos debido a esto fue cambiando el acuerdo de convivencia pero siempre tratando de conservar las tradiciones de la escuela como siempre lo hicimos o sea, ese compañerismo se conserva aún la relación entre profesores y alumnos y bueno, y el apoyo constante entre todos los grupos Mi nombre es Leticia yo trabajo por ahí desde la parte de convivencia en lo que es acuerdos de convivencia y en lo que es centro de estudiantes también, o sea que tenemos una relación tengo una relación por ahí con los gurises muy fluida en todos los días particularmente en lo que competen los acuerdos de convivencia nosotros lo trabajamos con la comunidad educativa, con los alumnos con los profesores, con los padres bueno, todo lo que implica la palabra comunidad cómo se lo trabaja en asambleas entonces se reúnen los chicos no por años sino por grupos donde puedan ir expresándose donde los más grandes les puedan ir contando a los más chicos cuando hay un conflicto nos sentamos, hablamos preguntamos una parte ¿qué te pasó a la otra parte? ¿qué te pasó a vos? entonces que se pueda charlar que sea un espacio de no el reto por el reto ni la sanción por la sanción sino que sea algo donde el chico pueda expresar su punto de vista donde el otro compañero que por ahí en algún momento fue golpeado fue agredido también pueda decir donde exista la disculpa donde exista esta cuestión de lo que es mirarse a los ojos y decir bueno, ¿qué me está pasando? ¿y cómo puedo reflexionar yo a partir de esto? entonces, bueno por ahí un conflicto lleva a veces toda la mañana fundamentalmente priorizamos la palabra la importancia de la palabra el valor de la palabra y el saber que las cosas se resuelven hablando fundamentalmente hacer todo un camino de convivencia hacer todo un camino y una experiencia de poder crecer en la relación del uno con el otro es un desafío pero a la vez es un proceso hermoso que vamos haciendo por eso es que la construcción del acuerdo y las sanciones apuntan a ser educativas y no punitivas porque si no no tiene sentido nosotros decimos que la escuela anticipa la vida social entonces todo lo que pueda vivir el chico como experiencia de convivencia lo tiene que hacer bien digamos salir preparado para convivir en la sociedad el día de mañana nosotros hacemos una experiencia muy fuerte allá por agosto septiembre que es el campamento estudiantil vamos con todos los chicos con toda la escuela y ahí trabajamos fuertemente también la renovación del acuerdo trabajamos esto de convivir en un ámbito distinto a la escuela y bueno y lo tenemos eso como una tradición desde que se inició la escuela entonces tenemos todos esos espacios para trabajar cuando ingresan los de primer año nos tomamos una semana solamente con ellos para trabajar el acuerdo que entren en en el clima de nuestra escuela rural después nos tomamos la segunda semana trabajamos tres días con el ciclo básico y los otros dos días con toda la escuela fundamentalmente convivencia o sea nos parece que es fundamental esto porque quien no se siente feliz en un lugar no puede estar mucho tiempo y quien no se siente feliz en la escuela no puede aprender por más inteligente que sea entonces priorizamos la convivencia el buen trato el respeto y saber que las normas están para cumplirlas para vivirlas y que todo eso hace a la armonía de la vida cotidiana este ha sido un proceso y estamos en proceso valoramos la importancia del enredarse de este programa que nos ilumina nos acompaña nos ayuda nos exige y nos pone en esa actitud constante de construcción yo creo que tanto el acuerdo de convivencia como la vida del centro de estudiantes en la participación en la organización y en la vida democrática que van viviendo los chicos dentro de la escuela estamos construyendo una sociedad que va a ser mejor que la que nosotros vivimos en nuestro tiempo de la escuela no Gracias por ver el video